Atentos, porque en este vídeo vengo a pisar charcos que nadie me invitó a pisar. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista, televisión el videoblog, más madridista de todo el internet. Los que seguís el canal sabéis que en estos momentos me encuentro al norte de la Florida, en los Estados Unidos de América, y a lo mejor estáis informados de que está pasando por aquí una tormenta tropical con riesgo de convertirse en huracán grado 1, que han bautizado como DEVI, una tormenta que se ha ido generando en el Golfo de México y que ayer ya dejó unas lluvias bastante copiosas. Y no sé si influido por eso o porque nos han enviado un warning del Estado diciendo que ya no va a haber atención en las entidades públicas, que se cierran las clases de los colegios y universidades, y en fin, que nos va a tocar quedarnos en casa o salir a pisar charcos. He decidido hacerlo segundo y salir con todas las de la ley a pisar unos cuantos charcos que nadie quiere pisar. Para los que no estéis familiarizados con la expresión pisar charcos significa algo así como meterse donde nadie te ha llamado, hacer algo que no se debe y que lo normal es que salgas pues escaldado, mojado, sucio, embarrado, que no te sirva de mucho y bueno pues es un poquito hacer un poco de mosca cojonera o meterse en jardines, que es otra expresión muy castiza para este asunto. Pero es que si no lo digo o quizá influido ya os digo por la tormenta de mí necesito meterme en algunos temas que la gente pues o ha evitado o no ha estado dándoles la atención debida quizá por no pisar charcos. El primer charco que quiero pisar es el evidente paralelismo entre los casos de Joan Laporta y Nicolás Maduro del Barça y las elecciones de Venezuela. Es evidente que a ambos les han pillado con el carrito de los helados que es algo muy muy obvio. Creo que quedan pocas dudas de que los dos han estado involucrados en un acto poco edificante. Uno claramente metido en pagarle al vicepresidente de los árbitros durante su etapa y encubriéndolo posteriormente y durante todo el tiempo y el otro pues se ha metido en un berenjenal de mucho cuidado al proclamarse vencedor de unas elecciones donde la oposición tenía las actas que demuestran que no era el vencedor. También hay ese paralelismo es evidente en la forma de actuar de los dos. Los dos han salido a decir que tienen las actas, tienen las pruebas, tengo los informes pero no han presentado nada que justifique las acciones que han tomado. De hecho el tal Maduro que ha presentado ahora un extraño recurso ante el Tribunal Superior de Justicia o Supremo de Justicia de Venezuela controlado por supuesto por lacayos del Partido Socialista Unificado de Venezuela y que no viene al caso, no tiene por qué ir a justificar nada. Simplemente te han declarado vencedor, presenta las actas como las ha presentado la oposición y se acabó. No hay nada que dirimir en ningún tribunal de ninguna parte. Lo que está muy claro es que de nuevo te han pillado con el carrito de los helados y la decisión que has tomado es tirar para adelante con todo, profundizar en la mentira, una huida hacia adelante bastante lamentable y que podría llevar a consecuencias impredecibles. Otro paralelismo evidente entre estos dos personajes es que ambos aluden a un extraño enemigo vaporoso, ¿no? El ciberfascismo de Elon Musk y no sé qué, TikTok y una confabulación de Dios sabe qué personas, etcétera, etcétera. No, ¿cómo era esto? Hackeos, hackers de Macedonia del Norte. Y vamos, es que es tan ridículo que de verdad, si no fuese tan trágica la situación daría como para reírse en su puta cara. Qué gente más asquerosa y denigrante. Y el otro lo que suelta es el madridismo sociológico, ¿no? El madridismo sociológico, esa figura que ellos creen ver de una ayuda sobrenatural o institucional al madridismo y que, pues como han tenido controlado el relato durante tantos años, pues han estado en esa impunidad que les ha dado el controlar todo lo que se hacía sin que nadie les diese ningún tipo de réplica. Ese es otro de los paralelismos entre ambos personajes, que los dos han tenido un control absoluto del relato y el apoyo institucional de muchos cómplices de sus fechorías. La prensa que miraba hacia otro lado, en el caso del Barcelona, o incluso instituciones que han tapado todas las porquerías que se venían haciendo desde ese club y que decir, pues, de todos los corifeos, esos blanqueadores de sepulcros. La verdad es que es lamentable que alguien crea que por ser de izquierdas tiene que tapar todas las fechorías que hace un gobierno supuestamente de los suyos cuando no debería ser así. Tú puedes defender tu ideología y, por supuesto, repudiar la basura que hace alguien que dice compartir esa ideología contigo. Pero es lo mismo que ha pasado, ya os digo, con el FC Barcelona. Gente que odiaba, en el caso de Maduro, se han aliado los que odian al capitalismo para tapar todas las fechorías de un régimen de miseria. Y, en el otro lado, todos los que odian al Real Madrid, el antimadridismo, pues, para ensalzar y encumbrar y tapar al mismo tiempo las fechorías del FC Barcelona. Pero el paralelismo con el que quiero terminar este primer charco, que es el de comparar a Maduro con Laporta, está el de que ambos dirigentes han llevado a las instituciones o a lo que gestionan a la miseria más absoluta porque han sido un desastre desde el punto de vista de la gestión económica. Uno del club, otro del país. No voy a entrar aquí ni siquiera en las sospechas, fundadísimas sospechas, de que a lo mejor también hay algún tipo de corrupción o de lleve o de, pues, maniobra de escarceo económico de capitales porque no voy a entrar en eso. Simplemente me voy a quedar con que ambas gestiones han demostrado ser absolutamente perjudiciales en lo económico y han llevado a la ruina a las dos instituciones que manejan o que dirigen. El segundo charco que quiero pisar es este asunto de las giras americanas. Yo entiendo que el propósito es entrar a un mercado prácticamente virgen, un mercado con un potencial económico inmenso y que está por descubrir, por conquistar el mundo del fútbol y en ese sentido, pues, se hacen muchos esfuerzos. Incluso creo que está siendo económicamente un éxito. Los dos partidos que ha jugado el Madrid, uno en el Soldier Field de Chicago, sesenta y tantos mil espectadores, estamos hablando a un promedio de cuatrocientos, quinientos dólares la entrada, pues, estás hablando ahí ya de treinta millones de recaudación solo en taquilla. Lo mismo el otro día en el MetLife de New Jersey, ochenta y cinco mil espectadores, también a esos promedios a otros treinta, cuarenta millones de taquillas. Son giras que están dejando dinero, más luego, pues, los diferentes auspiciantes que han querido unirse a la gira, los eventos promocionales que se puedan hacer alrededor de ella. Entiendo que económicamente pueda estar funcionando, pero creo que debería dársele un vistacito al asunto deportivo. Y sí sé que es una mala época, es la pretemporada, y que el Madrid debe pensar en los títulos que valen. A lo mejor habría que poner un incentivo económico más atractivo en la Soccer Champions Tour, pero a mí me da la impresión, porque también la he visto refrendada por gente madridistas que viven en Estados Unidos, que me lo han refrendado en los comentarios a diferentes vídeos, que, pues, este asunto de ir a ver cómo se entrenan, y prácticamente a ver perder al Madrid, porque sí, porque no le ponen mayor interés que el de probar así jugadores o sin mayores cuestiones. Es algo que ya a veces ni se plantean, ¿por qué voy a gastar yo 400 pavos en esto cuando no estoy viendo ese rendimiento también en lo deportivo? Y sé que hay gente de un lado y de otro, gente que dice, pues, el que quiera ver al Madrid ganar, que vaya a una competición oficial, y el que quiera ver en estos torneos de exhibición, pues son torneos de exhibición. Sí, pero es que tampoco estamos dando una exhibición tan evidente, ¿no? O al menos esa impresión me da, y sé que este es un charco que normalmente me va a traer más comentarios negativos que positivos, pero, insisto, creo que debería replantearse el cómo se gestiona, porque al final puede tener cuestiones que van al contrario de lo que se persigue, y creo que ya me he explicado lo suficiente. El tercer y último charco en el que quiero entrar ha sido este asunto del llamado de atención de Ancelotti a Jude Bellingham. Ayer me enfadé con Bellingham. ¿Por qué? Sí, porque le he llamado, no me ha contestado, le he dicho a Vinicius, llámalo tú, y inmediatamente lo ha contestado. Entonces me enfadé. ¿Y le has vuelto a llamar o no? No, 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 me lo ha pasado Vinicius. Ah, ¿te lo ha pasado con el teléfono de Vinicius? Carlos. Sí, cuidado. No pasa nada. Yo sé que Carleto lo hace pues de esa... como un chascarrillo, como una forma... no le está dando ninguna reprimenda ni nada por el estilo, pero sí está dejando caer en público un mensaje que le está dirigiendo a él. Que, bueno, si te llama tu entrenador, responde. Que no creas que aquí la policía es tonta o si no quieres contestar, porque ¿qué es lo que pasa? Que yo me vuelo algo, hago esta llamada y resulta que caes también un poquito bisoño, ¿no? A lo mejor no fue nada. A lo mejor resultó que cuando llamó Carleto estaba cagando el bueno de Jude y cuando llamó Vinicius cinco minutos después, pues justo era lo típico, se terminó de subir los pantalones y alcanzó a acudir al teléfono. Pero el caso es que es una... es un charco en el que también me quería meter el ver que... A ver, por favor, a los jugadores y creo que aquí Carleto lo ha hecho con cierta maestría o no. Decidme vosotros lo que opináis. ¿Creéis que esto debería haberlo mantenido sin darle ningún tipo de publicidad? Porque no tenía por qué. No tenía por qué decirle a los periodistas que había querido contarles esta anécdota de que le llamó, el otro no respondió y luego con Vinicius sí respondió. No tenía por qué haberlo comentado y sí lo ha comentado. Así que sí lo comenta y con un tío de la experiencia de Carleto y que sabe manejar las plantillas de la forma que lo sabe manejar, yo entiendo que le está mandando un mensajito. No un mensaje de chungo, ni a partir de ahora te tengo aquí, ni nada por el estilo. No, no, no. No sea un mensaje normalito, amable, pero mensaje y que lo sepas tú y lo sepa todo el mundo. En fin, que estos eran los tres charcos que quería pisar hoy. Vamos a ver cómo sobrevivo a la tormenta Devis, si pasa a Huracán o no, se queda solo en tormenta tropical. Esperemos que no suceda nada. A lo mejor esto me da tiempo a hacer un vídeo adicional mañana, que era algo inesperado. En fin, que me interesa conocer vuestra opinión sobre estos tres temas. Dejádmela aquí abajo. ¿Estáis dispuestos a pisar charcos y salir escaldados o no? En fin, cualquier comentario es bienvenido, sea en el tono que sea. Dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!